En el año 2020, Ricardo Carballo Calero. Nací en Ferro en el año 1910, y morré en Santiago de Compostela en 1990. Pero antes dije muchas cosas importantes. Licenciamos en Dereito en Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela y Doctorose en la Universidad de Madrid. Fue el primer catedrático lingüístico y literatura galega de la Universidad de Santiago. Fue el primer catedrático lingüístico y literatura galega de la Universidad de Santiago de Madrid. Vivió 15 años en Lugo, donde leo y publicó la tese de doctorado. Traballó como profesor e consellero delegado del Centro Educativo de Fingoy. Escribe una narrativa, ensayo, teatro, poesía. Abra representativas. Teatro completo, pretérito, imperfeito, gramática elemental, agente da barreira, frase célebres. O galego, o galego, o galego, o galego portugués, o galego castelán. Eu fui, son, e serei exclusivamente galeguista.